Memento mucho lo que sucedió en este caso. Los diputados del Congreso en general hemos estado insistiendo ya desde hace meses que se tiene que reforzar la seguridad en ese tramo rumbo a México, que es en donde más suceden asaltos, en donde más suceden supuestos accidentes para después asaltarlos. Y creo que ya es momento de hacer caso atender los llamados del Congreso, porque no los hizo una persona, los hizo el Congreso a la Guardia Nacional para que proporcione mayor seguridad a quienes están. Pasamos por esas vías de comunicación de manera cotidiana. Desde ya muchos años este tema, realmente son muchas las denuncias de que hay delincuentes en esta zona, incluso utilizando patrullas supuestamente y uniformes. ¿Cómo garantizarse si hasta el momento no se ha podido combatir? Por parte de Puebla, por ejemplo, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que el Estado pudiera abordarlo de manera directa con la Federación, creo que es un tema de voluntad de la Federación, porque ya hemos mandado bastantes exhortos y siguen sucediendo atracos, siguen sucediendo este tipo de hechos. Hoy le tocó a la diputada. Hace días han sido ciudadanos comunes y corrientes que no tienen manera de defenderse, que no tienen fuero. Ya es momento de que las autoridades federales den garantías a los ciudadanos que transitamos, no solo por ahí. Este es el otro tramo, esta esperanza, que también es peligroso. Pero bueno, en este caso tocó cerca de San Martín. ¿Ha fracasado la Guardia Nacional en la protección de las carreteras del país? Bueno, la Guardia Nacional al día de hoy ha sido muy cuestionada, no solo en Puebla, a nivel nacional. Creo que la estrategia no ha sido la mejor en cuanto a seguridad en las carreteras de México. Creo que han sido ya muchas quejas en todos lados respecto a la Guardia Nacional, el desempeño de la Guardia Nacional, y creo que ya tienen que tomar cartas en el asunto de la Federación. Bueno, espero, no digo, afortunadamente a la diputada no pasó a mayores, más que el susto, el tema económico, y no le pasó nada a ella, hasta donde sé. Y qué bueno que llegó hasta ahí. Esperemos, esperemos no sea otro caso con consecuencias peores.